Antes de graduarme, empecé a salir con Chris. Estaba total y completamente enamorada. Eres perfecta. Fingíamos que el futuro no existía siquiera. Al fin y al cabo, era nuestro primer amor. Hola, tesoro. Ray. ¿Dónde está Chris? Aquí. ¿Papá? Falleció. ¡Oye! Ya sabes que moriste. Sí. Ya no sentirás hambre, sueño, sed ni calentura. Solo estarás aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que quieras. ¡No tienes que seguir caminando! Te ves bien, amor. Eso lo dije. ¿Escuchas voces? No. No estoy mintiendo. Ella podía oírme. La única regla absoluta de estar muerto es que no podemos comunicarnos con los vivos. Pero te equivocas. Juro que puedo sentirte. Puedo sentirte de verdad. Puedo sentirte de verdad. Esta conexión no es gratuita. Alguien tiene que pagar el precio con su vida. Tenemos que parar. No, y no dejaré que tú lo decidas. No voy a perderte. Hay que seguir adelante. Sé que te va a doler, pero estarás bien. Tendrás una vida increíble. Por siempre te amaré. Y no se les olvide apoyar mi proyecto de Chimari. Un superhéroe mexicano. No. No. ¡Suscríbete!